Continuamos saludando a Héctor Fabio Espina y toda su familia y haciendo votos para que se mejore su salud está en reposo allá en la clínica Valle del Lili y nosotros como de costumbre en la solidaridad con los compañeros ayer precisamente en esta parte estamos apuntando la cámara y por 11 11 y media la mañana estaba haciendo un vídeo yo estaba haciendo ejercicio y se notó que estaba un poco asfixiado se llevó al hospital siloé donde diana hizo toda la gestión ayudó mucho después a la clínica nuestra y de ahí lo remitieron al Valle del Lili y ahí está pues en convalescencia en el Valle del Lili recuperándose esperando que rápidamente se recupere esas molestias si lo es decirte en YouTube si lo es decirte en el Facebook saludando a Héctor Fabio Espina Hortado saludando a Telebel y su canal comunitario que dirige magistralmente Torfabio que constantemente está subiendo vídeos en directo por el Facebook Live de Dilan Ospina de Torfabio o de Telebel y con esta lluvia que azota la barriera siloeste primero de noviembre 2003 orando pidiendo haciendo votos para que Torfabio Espina Hortado se recupere lo más pronto posible y pueda estar por acá en esta montaña mágica de Siloí especialmente allá donde está asignado que es en Cristo Rey que no se ve por la neblina en este momento lo tapa Cristo Rey pero últimos meses ha estado directamente haciendo el trabajo de producción allá por las quemas de los cerros de Cali